Creo que hay 683 personas desaparecidas en territorio venezolano. Hemos podido reunirnos con la Fiscalía de la Nación Colombiana en el norte de Santander. La Fiscal Superior nos ha indicado allí, la directora de esta Fiscalía, que ciertamente muchos de estos ciudadanos que aparecen como desaparecidos en territorio venezolano terminan siendo enterrados en fosas comunes del lado colombiano. Bueno, vemos con preocupación estas cifras y estas desapariciones que en algunos municipios pasan a ser de 3 a 4 desapariciones semanales. Y quiero, de manera bien particular, detallar en el caso específico del estado de Táchira hay 264 personas desaparecidas. Y estas desapariciones están en los municipios Pedro María Ureña, Bolívar, municipio Rafael Urdaneta, así como también Panamericano y García de Evia con menos incidencia. Pero en el estado de Zulia, estas desapariciones, quiero destacar que son solo en el año 2018, solo en el 2018. 264 en el Táchira, 132 en el Zulia, en los municipios Jesús María Semprún, Jesús Enrique Lozada, Machiques, así como también en menos proporción en la sierra de Perijá y Cabimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!